El Pilar Oiga, sí, es verdad, perdóname el maestro Este tema lo hizo el maestro Hernando Ruiz Él propiamente lo escribió Y lo trae para todos ustedes Para evitar cositas y sus eficacias Para que se identifique plenamente La orquesta, la tribu hispana Es una narración que quiero hacer para todos ustedes Porque existen cositas y comentarios Es la tribu hispana del maestro Hernando Ruiz Mi identidad Solo quien soy yo ahora Solo quien soy yo ahora Solo quien soy yo ahora Solo quien soy yo Yo soy la de Urupa Quiero ser como un mar ¡Vamos! Y ya tenemos que enseñar Música 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 Música